El valor probatorio de los correos electrónicos Los correos electrónicos que aportamos en un procedimiento judicial en cualquier jurisdicción acreditan algo y qué es exactamente lo que acreditan y cuál es su fiabilidad probatoria y fundamentalmente qué es lo que podemos hacer para apartarlos del procedimiento Y una segunda cuestión y es que los correos electrónicos como comunicaciones electrónicas sirven como instrumentos para cumplir la obligación de informar Hay veces que tenemos obligación de informar a terceros o pena de provocarles indefensión y eso ocurre en jurisdicción civil, en comunicaciones interprivados y también ocurre en nuestras relaciones con las administraciones públicas En relación con la primera de las cuestiones, a mí me gustaría deciros que hay una cuestión que es importante para entender el valor probatorio de los correos electrónicos y es que muchas de las cuestiones que surgen en relación con las dudas sobre el valor probatorio de los correos electrónicos vienen de los continuos cambios de paradigma comunicativo que se están sucediendo Comentaba con Luciano hace un rato en relación con cuál es la diferencia entre el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad ¿Y sabes, Luciano, de dónde viene todo este jaleo? Todo este jaleo viene de la cabine noire La revolución francesa, la posrevolución francesa, toda la enunciación de los derechos fundamentales cuando se dan cuenta que el dictador tiene una serie de señores que en unas habitaciones que se llaman le cabine noire no solamente se limitan a distribuir y repartir la correspondencia sino que también acceden al contenido de la misma y se enteran de todo Y es en ese momento cuando se distingue entre el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad Y planteábamos, Luciano y yo, una cuestión que me parece de recibo ahora mismo cuando empieza y termina en un correo electrónico el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad Y yo creo que es que hemos pasado por un paradigma comunicativo postal después ha sido telefónico donde se han marcado todas las intervenciones de las comunicaciones telefónicas el CITEL y todo eso y ahora estamos en un nuevo paradigma un paradigma de comunicaciones electrónicas y ciertamente estamos descolocados y cuando echamos un ojo a la doctrina y cuando echamos un ojo a la jurisprudencia pues lo comentaba con Ángel ciertamente no hay quien entienda la jurisprudencia y más si haces un análisis comparado entre las distintas jurisdicciones y para la jurisdicción laboral en relación al derecho a la intimidad impera la teoría de la renuncia a la legítima expectativa de privacidad y en jurisdicción penal ya hemos visto lo que opina José Manuel Maza y como ha puesto una posición absolutamente enfrentada con la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en relación con la vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones en fin tenemos una serie de cambios sistemáticos en los paradigmas comunicativos que están generando determinado tipo de distorsiones y eso hay que tenerlo en consideración para hacer un análisis serio de las comunicaciones electrónicas hay que ver cuáles son sus características la primera es que son comunicaciones entrausentes la segunda es que son comunicaciones de consumación diferida no son comunicaciones telefónicas, instantáneas, simultáneas la tercera es que todos los intervinientes en la comunicación tienen una copia, un fichero electrónico que es imprimible que recoge dos tipos de información la información que conocemos todos emisor, receptor, quiénes son los copiados cuál es la fecha, cuál es la hora y el texto de la comunicación electrónica y tienen otro tipo de información a la que se accede a través de menús que es información de índole técnico lo que los tequis José Antonio Cibueza que está ahí me quitará la razón si no llaman las cabeceras de transmisión que básicamente es información técnica que se recaba de los distintos servidores por los que pasa esa comunicación telemática siguiendo el protocolo TCPIP y son ese tipo de información la tenemos y es especialmente importante tener en cuenta una cosa la información tanto del texto del correo electrónico como de las cabeceras de transmisión es absolutamente manipulable yo puedo y además fácilmente manipulable siguiendo la teoría de la sentencia de la que luego os hablará el señor Varela no solamente es manipulable sino que es fácilmente manipulable por cualquiera que tenga acceso a un editor a un convencional editor de textos y cualquiera por lo tanto en un momento determinado puede elegir básicamente entre hacer dos cosas primero la generación ad hoc de un fichero acreditativo de una inexistente comunicación electrónica que nunca ha existido yo me invento una comunicación electrónica que traslado a un fichero y la porto en un procedimiento judicial nunca ha existido opción una opción dos aprovecho unas cabeceras de transmisión yo puedo coger la verdad es que me hubiese gustado hacerlo un supuesto correo electrónico de los que me ha mandado Enrique o Virginia y haber dicho que todos los ponentes en la mesa teníamos una remuneración de 60.000 euros y los que empezábamos más tarde desde la 7, Luciano un plus de nocturnidad de un 20% más genero una prueba la porto en un tribunal además como estamos todos en connivencia que nos jugamos una pasta pues reparto copias a todos los intervinientes y después ya veremos esto se está haciendo todos los días se está haciendo todos los días se están aportando en los procedimientos comunicaciones electrónicas absolutamente falseadas generadas ad hoc y además si tienes suerte y entras dentro de los plazos en los cuales los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación legal de acuerdo con la ley de retención de datos de tráfico de guardar las cabeceras de transmisión que no el contenido puedes tener un refrendo técnico de que ha existido una comunicación entre dos nodos telemáticos distintos y puedes generar un contenido a tu conveniencia que sustente tu relato fáctico y que apoye tus pretensiones procesales espúrias del tipo que sean ese es básicamente el planteamiento y tenemos que tener en cuenta esta cuestión los correos electrónicos son absolutamente manipulables y cuando atendemos a la jurisprudencia que hay en relación con la autenticidad de los correos electrónicos tienes tanto en jurisdicción civil como penal sentencias que dan por buenos correos electrónicos porque vienen de una dirección de correo electrónico no discutida o de una dirección de correo electrónico cuyo titular no ha negado ha aceptado la autoridad de otros correos electrónicos o porque existe una habitualidad en las comunicaciones electrónicas entre dos personas físicas o jurídicas es decir encontramos sentencias que fundamentan la autenticidad de los correos electrónicos ante un incidente impugnatorio en cuestiones absolutamente peregrinas también encontramos resoluciones de audiencias provinciales que ponen el dedo en la llaga y que dicen oiga, mire usted no igual que no es posible la verdad es que estamos ante una prueba absolutamente diabólica es imposible probar definitivamente la autenticidad de un correo electrónico y resulta asimismo imposible probar de forma irrefutable la inautenticidad de un correo electrónico que por cierto es lo que recomienda una sentencia del Tribunal Supremo sala civil de 11 de noviembre de 2011 que lo que está recomendando es una actitud activa en los incidentes impugnatorios que no nos limitemos a impugnar genéricamente los correos electrónicos sino que propongamos prueba para acreditar la inautenticidad porque ante una prueba diabólica donde no se puede dilucidar si es auténtico o inauténtico los jueces van a aplicar las reglas de la sala crítica y las reglas de la sala crítica nos comentan en unas ocasiones pero en otras ocasiones no por lo tanto hay que decidir si quieres combatir la aportación de un correo electrónico en un procedimiento judicial en la jurisdicción que sea o no y tener una actitud absolutamente activa no voy a entrar mucho más porque no tengo tiempo Antonio y de verdad que estoy dispuesto a ser un chico bueno y cumplir al máximo tus indicaciones en relación con la ilicitud pues es cierto le decía yo una cosa a Luciano antes que os reproduzco a todos donde empieza el secreto de las comunicaciones y donde termina la posición de la Fiscalía General del Estado memoria del 2013 cuando se abre el correo electrónico cuando se abre el correo electrónico porque se da la opción al receptor o bien de borrarlo o bien de archivarlo si lo archivas en el ordenador y alguien se mete en tu ordenador es un 18-1 intimidad y si no hay una aprehensión en el tránsito telemático y entonces alguien está interviniendo tus comunicaciones y entonces es un 18-3 y ahora yo me planteo ¿qué es más lesivo? ¿tener acceso a una comunicación aislada o tener acceso a un histórico de todas las comunicaciones de alguien con las preguntas las respuestas los copiados las contestaciones de uno y de otro absolutamente y sistemáticamente guardado ¿qué es más lesivo para la intimidad? lo dejo ahí y cuestiones probatorias evidentes que se suscitan si la obligación de solicitar autorización judicial se refiere al secreto de las comunicaciones y la postura es que el secreto de las comunicaciones acaba cuando se abre el correo electrónico ante una intervención policial ¿cómo se acredita que estaba el correo electrónico abierto y no cerrado en el momento de la injerencia? porque es absolutamente manipulable pero voy más allá hay en jurisdicción civil y más concretamente en cuestiones de competencia unas cuantas sentencias que aplauden como especialmente garantista el procedimiento de sacar una copia forense de un disco duro y después lanzar búsquedas por cadenas de palabras porque sostiene la fundamentación de estas sentencias que no es muy ingerente en la intimidad porque solamente se accede a aquellos ficheros que contienen esas palabras claro los magistrados que han dictado esas sentencias obvian una cuestión que es especialmente importante para mí y es que cuando se saca una copia forense de un disco duro José Antonio dime si miento o no se copia sector a sector por explicaros cuando tú borras un disco duro un fichero de un ordenador no lo borras pones una señal para que las cabezas no lo busquen solamente se borra cuando se reescribe de tal forma que cuando tú sacas una copia forense de un disco duro y copia sector a sector recuperas todo lo que ha borrado entonces si el derecho al secreto de las comunicaciones terminaba cuando alguien tenía la opción de ocultarlo a los ojos de todo porque lo tiraba a la papelera pero hay alguien que está recuperando lo de la papelera sigue siendo y lo planteo sigue siendo igualmente plausible esta cuestión y lo dejo y lo dejo caer una última cuestión en relación con la ilicitud y estoy lanzando flashes porque insisto mi jefe no me deja daros la conferencia que yo quería ¿qué pasa con los reenvíos? no voy a mencionar ningún caso pero hay casos por todos conocidos en los cuales hay alguien que se ha apropiado del servidor y señores magistrados de la sala segunda del supremo esto llega hay alguien que se ha apropiado del servidor de correo electrónico de una compañía o hay un juez que ha solicitado sin un auto suficientemente motivado el acceso al servidor de correo electrónico de una entidad financiera determinada ¿es posible la aportación en un procedimiento judicial de un correo electrónico en el que no eres interviniente? ¿qué pasa con los reenvíos? esa es una vulneración desde luego es una vulneración por divulgación es un 18-1 en jurisdicción penal y con la nueva ley de enjuiciamiento criminal tal y como nos ha contado Pilar el planteamiento es claro ¿qué pasa en otras jurisdicciones? porque en la penal ya hemos visto en la civil depende hay un juzgado mercantil de Bilbao que entiende que cuando unos trabajadores han accedido desde un ordenador colectivo pero han accedido a sus correos electrónicos privados como se copia en la memoria y lo han visualizado ahí por lo tanto está en el disco duro todos los correos electrónicos que aparecen en ese ordenador deben ser considerados como secreto de las comunicaciones que es un poco la teoría que comentábamos antes en el sentido de que habrá en algún momento determinado que pensar en que es más ingerente y que vulnera más el derecho a la intimidad y son cuestiones insisto que planteo yo creo que viene un horizonte donde va a aumentar van a aumentar los incidentes impugnatorios de las comunicaciones electrónicas en todas las jurisdicciones y yo creo que hay que estar preparados y hay otra cuestión y es que muchas veces los correos electrónicos sirven para cumplir obligaciones donde unos tienen la obligación de informar y otros tienen son acreedores de un derecho a ser informados y generalmente eso tiene trascendencia jurídica evidente por indefensión y son cuestiones que llegan en amparo al tribunal constitucional ¿vale? y entonces tenemos estamos hablando por supuesto de las notificaciones electrónicas y si habéis oído al ministro esta mañana parece ser que el gobierno está absolutamente decidido a generalizar las notificaciones electrónicas y hay notificaciones electrónicas interprivatos que tienen una normativa más bien marcada por Europa el concepto de soporte duradero soporte duradero es la definición de la de la comisión para los ficheros con la finalidad de cumplir una obligación de informar y hay una sentencia especialmente interesante de fecha 5 de julio de 2012 que dice que no se cumple con esa obligación poniendo esa disposición esa información a disposición de consumidores y usuarios a efectos del cumplimiento de la obligación de puesta a disposición de información precontractual con carácter previo a la formalización de un contrato mediante enlace y dice no si usted la pone mediante enlace la definición de soporte duradero dice transmisión personal que por cierto es la misma doctrina que tiene el tribunal constitucional y el tribunal supremo en relación con las notificaciones administrativas oiga no la notificación administrativa primero tiene que irse a la notificación personal y solamente si se desconoce el domicilio o si resulta fallida dos intentos de notificación personal entonces se puede ir a una notificación dictal que por cierto tanto el tribunal supremo como el constitucional califican de ficciones de notificación pero sin embargo estamos en los albores de las notificaciones electrónicas y también de la regulación de las notificaciones electrónicas administrativas y nos encontramos con algo que empezó siendo la dirección electrónica única que después acabó llamándose la dirección electrónica habilitada y que ahora en el anteproyecto de reforma de la 3092 es la dirección electrónica habilitada única al final que es es una notificación edictal donde quien está obligado a informar cuelga el texto a notificar e impone al acreedor del derecho a ser informado una obligación invigilando para acudir a esa dirección a esa base de datos con relativa habitualidad de tal forma que si incumple la diligencia para acudir con esa habitualidad y se le pasa el plazo padece todas las consecuencias de toda índole jurídicas que pudieran recaer y porque os digo esto colegas porque en mi opinión la dirección electrónica única la dirección electrónica habilitada la dirección electrónica habilitada única o como concho quieran llamarlo no supone más que una notificación edictal que contraviene expresamente la doctrina del tribunal supremo del tribunal constitucional y la doctrina comunitaria y que intenta imponer a la ciudadanía con el ánimo de zafarse de la responsabilidad de informar a los ciudadanos generando indefensión una obligación invigilando y las consecuencias insisto sola y exclusivamente las padecemos los ciudadanos y con esto agradecerles de verdad su presencia aquí y animarles a que se queden un poquito más porque de verdad que la conferencia de don Luciano que viene ahora merece la pena muchas gracias gracias aplausos 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 gracias a los ciudadanos